No te lo pierdas, Dodge Durango 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, puerta levadiza eléctrica, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, arranque remoto de motor, sistema de navegación, entradas sin llave, asientos de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, techo solar eléctrico, cámara de marcha atrás, tracción con todas las ruedas, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, ruedas de aluminio, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.